¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos los que están conectando el día de hoy con nosotros. Te saludo con muchísimo gusto, Bianca, que te conectas desde Culiacán. Gracias por la invitación a ustedes, Ileana, que nos acompañan. Silvia, buenos días. Qué gusto. Desde Tabasco también los saludo con mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Desde Tabasco, Villahermosa. Saludo también con mucho gusto a los amigos de Aguascalientes, Ciudad de México. Silvia, sin duda, todos los días te veo y me da mucho gusto que nos acompañes en estos webinars que hemos trabajado con mucho gusto de parte de Petro Operador y todo su equipo. Y hoy, bueno, hoy tenemos un webinar de lujo, entonces lo vamos a platicar en unos momentos. Saludo también a los amigos de Viajes Golondrina de Zigapuato. Gracias por estar día a día con nosotros. Lady, un beso muy grande hasta Mérida. Yolanda, gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Qué les pareció el webinar del viernes? Creo que se sorprendieron más de uno el haber tenido el Palacio de Versalles. Y hoy, hoy otra gran sorpresa que sin duda, estoy seguro, todos la van a disfrutar muchísimo. Saludo muchísimo. Saludo muchísimo gusto a Chantén Pantlaxcala, que nos acompañan. Lupita, gracias desde San Francisco del Rincón. A los amigos de Fraveo, día a día los tenemos aquí con nosotros. Qué gusto que estén aquí. Saludo a los amigos de Monterrey. Sí, estoy de acuerdo que estuvo grandioso el viernes. Y hoy, prepárense porque muchas sorpresas, cosas que no sabíamos y van a saber. Entonces, hoy tenemos un gran webinar que sin duda van a estar muy contentos. Me sentí como reina. Sí, sí, sin duda ver esos palacios son increíbles. Saludo con mucho gusto a Irapuato. Sí, yo estoy de acuerdo que también nos encantó a todos. También veo que tenemos aquí a la gente de Juárez, de Zacatecas, y a todos ustedes que día a día se conectan y nos están ayudando a vivir estas experiencias increíbles de estos webinars. Les había dicho que les tenía unas sorpresas nuevas y sin duda la sorpresa del viernes. Y hoy, hoy créanme que se van a quedar con la boca abierta con la sorpresa del Museo Hermitage. Y que entiendan todo lo que es el Hermitage. Tuve oportunidad de platicar antes con Caterina y con Tatiana y me dieron unos tips que se van a sorprender cuando ellas hoy hagan su presentación. Nicolás, gracias por conectarte desde Honduras. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. También de Colombia. Qué bueno que también nos acompañes, Jeremías, desde Colombia. Muy importante. Creo que conocer estas propiedades de diferentes lados del mundo y obviamente de Latinoamérica son muy importantes. Desde Ensenada me da gusto también saludarlos. Y a toda la gente, toda la gente que día a día, desde Chihuahua, Chihuahua, gracias Cristina por estar con nosotros. Día a día les comento también que el equipo de Petra se conectan. Aquí ya está Salvador Luna, él está en la oficina de Puebla. Patricia está conectada desde la oficina de Mérida. Checo o Sergio desde la oficina de Guadalajara. Y obviamente a Arturo y a todo el equipo de Petra está conectado también de México. Y obviamente todos estos webinars sí es un buen momento para decirlo claramente. Es todo un equipo de Petra que está saliendo a hacer y apoyarme en lograrlo. Y les quiero agradecer a Arturo, Jonathan, Ruth, Elena, Pepus, bueno, a todo, todo, todo el equipo de operaciones de administración. Porque hoy somos una empresa que estamos involucrados en el yo me quedo en casa. Me da muchísimo gusto. Saludo también a los amigos de Aguascalientes, a los amigos de Bogotá, Colombia. Y bueno, me preguntaban en dónde pueden ver el anterior. Pueden entrar a la página de Petra.mx. Ahí tengo todos los webinars y lo pueden ver también en la página de Facebook. Y bueno, ya siendo las 12, me voy a permitir hacer una introducción antes de empezar el webinar del día de hoy. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta serie de webinars que hemos organizado en Petra Operadora. Iniciamos una semana más conociendo diferentes destinos y opciones alrededor del mundo. Yo me quedo en casa, pues de esta manera contribuyo al bienestar de mi familia, a la salud de mis compañeros de trabajo y a impulsar el día de mañana la evolución de la industria turística. Aunque este día en algunos estados del país ha iniciado la reactivación económica, insistimos en el distanciamiento social mientras nuestras actividades lo permitan. Iniciamos la semana 16 en este gran viaje, gracias a su participación, la que nos motiva e impulsa claramente a seguir sumando kilómetros en este recorrido. San Petersburgo es considerado uno de los más grandes centros económicos, culturales y científicos de Rusia, Europa y del mundo entero. Los majestuosos conjuntos arquitectónicos, palacios magníficos, parques espléndidos y museos únicos llaman la atención y atraen a los turistas de todas partes del mundo. El Museo Hermitage, que hoy nos recibe, es uno de los más antiguos y grandes del mundo. Ocupa cinco edificios históricos, es lo que yo sé, hoy van a aprender algo más, incluido el Palacio de Invierno, que fue residencia de los Zares de Rusia. Es fácilmente reconocido por su gran fachada principal, que mide 150 metros de largo. Los edificios que albergan el museo en sí representan obras maestras de la arquitectura. El pequeño Hermitage, el gran Hermitage, Nuevo Hermitage, Teatro Hermitage y el citado Palacio de Invierno. Los inicios de la colección del Hermitage datan de la época de Catalina II y hasta el momento reúnen en su fondo más de tres millones de piezas de distintas épocas. Sorpréndanse con eso. La colección es tan grande que apenas cabe en las 400 salas del museo y estoy seguro que hoy verán qué hacen con sus piezas restantes. Abarca antigüedades y artes de Rusia, Europa Occidental y algunos países orientales. Entre sus piezas más importantes se encuentran pinturas de Rembrandt, de Da Vinci y de Rubens. Tenemos las imperdibles, la sala de Leonardo Da Vinci en el gran Hermitage, con dos trabajos del artista, Madonna Benoist y Madonna Lita. La sala de Júpiter en el nuevo Hermitage se llama así por una estatua romana de Júpiter, que aquí se exhibe la cual data del siglo I. La sala de Malaquita, Palacio del Invierno. Este salón de entretenimiento fue construido en 1839 y exhibe objetos de arte decorativo del siglo XIX. La sala mayolquina del nuevo Hermitage resguarda dos obras maestras de Rafael, Madonna con Estable y La Sagrada Familia. Galerías del Tesoro. Para visitar es necesario reservar, que aquí nos van a platicar qué importante es reservar y planear su visita. Que incluye gran colección de las joyas de la familia imperial. Además de toda la belleza contemplada en este complejo, el museo cuenta con alrededor de 70 gatos, que es muy importante y son parte del museo. Esto debido a que en 1714 la emperatriz Isabel I dijo que se necesitaban gatos para orientar a las ratas. Y se han conservado la tradición desde ese tiempo. Les quiero, antes de arrancar, quiero felicitar a Claudia Cotalima de Brito Tour en Estado de México, Toluca, porque ganó las entradas al Museo del Palacio de Versalles. Fue la foto que más likes tuvo todo este fin de semana. Y el día de hoy vamos a hacer una actividad, porque siempre entiendo y cuando los comento, no necesariamente tienen que ser fotos de que ustedes ya visitaron. Me queda claro que mucha gente no tenemos la oportunidad de visitar todo el mundo y hemos visitado muchos países y muchos destinos. Por lo que el día de hoy voy a proponer que nos compartan su fotografía en el perfil de su Instagram, tomando este webinar de Museo Hermitage. Y a la persona que gane les vamos a regalar unas entradas para cuando planeen y puedan hacer sus viajes a visitarlo. Y bueno, primero que nada, quiero agradecer muy importante al Museo Hermitage. Tatiana Sorina, ella directamente trabaja en el museo y les agradezco a ella y a Olga por haber logrado este webinar. Y también, gracias a ello, nos pusieron a una guía de lujo que se llama Ekaterina, y voy a tratar de decir bien su apellido, Chernovescaya, que estoy muy contento que el día de hoy nos acompañen las dos para hacer este viaje mágico, porque creo que va a ser mágico. Se van a sorprender. Y Tatiana me mandó un video el fin de semana que se los vamos a tener de regalo de final. Entonces, prepárense a este gran viaje que vamos a tener hoy en el Museo del Hermitage. Y Tatiana, bienvenida. Gracias, Roberto. Buenos días a todos. Y que tengan un buen día. Y ahora paso la atención a Ekaterina. Gracias. Hola. Quiero saludar a todos. Hola desde Rusia. Hola desde San Petersburgo. Como bien fue dicho, Tatiana trabaja en el Hermitage. Y yo aquí estoy para ayudar a ustedes a entender mejor de qué vamos a hablar. Yo soy guía, soy guía hispanohablante. Y cuando los turistas vienen al Hermitage, normalmente se encuentran con una persona como yo, con una guía, una guía licenciada. Aquí puedo enseñar mi licencia, que el Hermitage da estas licencias. De esta manera pueden entender si su guía es oficial o no. Y entonces trabajo de guía desde 1988. Es decir, 32 años. Por eso sí conozco un poco el museo. De tal manera que cuando mueven una silla en otro rincón ya lo puedo notar. Pero claro, no como la gente que trabaja en el Hermitage. Bueno, vamos a empezar la presentación. ¿Está bien? Bien, entonces voy a compartir un momento la presentación con ustedes. Y vamos a empezar. Entonces, como fue bien dicho, el Museo del Hermitage es uno de los museos más grandes del mundo. Para nuestro país es el museo número uno. En San Petersburgo y en Rusia. Tres millones de obras de arte, sí. Casi cinco millones de visitantes visitan el Hermitage cada año. Está entre los diez museos más visitados del mundo. Doscientos treinta y tres mil metros cuadrados. La superficie de los edificios que pertenecen al museo. De los cuales cien mil metros cuadrados. Esas son las exposiciones. El museo, como hemos dicho, se compone de varios edificios. Y vamos a hablar sobre estos edificios. Ahora aquí tenemos una vista desde arriba. Donde podemos ver el conjunto principal del museo. Lo que estoy enseñando ahora, el Palacio de Invierno y los edificios que están a su lado. Se ve en qué zona hermosa están. Que están mirando por un lado al río Neva. Aquí vemos un embarcadero. Por otro lado a la plaza. La plaza principal de San Petersburgo. La plaza del Palacio se llama. Y fíjense que hay un edificio más. El edificio amarillo con un arco en el centro. Que se llama el Estado Mayor. También pertenece al Hermitage. Es decir, es el pleno corazón de la ciudad. La zona perfecta. Y ahora podemos ver cómo se ve desde otra orilla del río Neva. Aquí hay otra isla. La isla Vasilievski se llama. Esta zona que ahora estoy enseñando. Antes era el puerto de San Petersburgo. Las columnas eran faros. Así los ares tenían una vista preciosa a todas las actividades del puerto. Y también ahora podemos ver este conjunto desde el lado del río. El conjunto principal del museo se compone del Palacio de Invierno. Este edificio verde y blanco que ahora estoy enseñando. Después se ve uno más pequeño. El pequeño Hermitage. Más adelante el gran Hermitage. Ahí ya casi no se ve el teatro del Hermitage. Y detrás del edificio amarillo, dando su fachada al otro lado, está el nuevo Hermitage. Estos cinco edificios que ya nos mencionaron. Pero vamos a agregar algunos más después. ¿De qué otros edificios se trata? Del Estado Mayor, el cual ya mencioné, este amarillo. Sobre todos estos edificios hablaremos un poco con más detalles más adelante. Y también al conjunto del museo pertenecen también los edificios que están un poco más lejos. No en esta zona, sino como por ejemplo en el caso del Palacio de Alejandro Menchikov, el primer gobernador de San Petersburgo. Este palacio está en otra isla, en la isla Vasilyevsky. Y también se puede visitar este palacio. También voy a explicar un poco más adelante cómo es el palacio. El Museo de la Porcelana. Eso también está en otra zona, en la fábrica imperial de porcelana. La antigua fábrica imperial. Ahí hay un museo donde se puede ver colecciones muy interesantes de porcelana rusa y también porcelana extranjera. El Palacio de Invierno del Sar Pedro el Grande. Eso está donde el Teatro del Hermitage. Ahí también hay esta exposición bastante interesante dedicada a la historia y la cultura rusa de comienzos del siglo XVIII, la época de Pedro el Grande. Y los fondos del museo, porque tres millones de obras de arte no pueden caber en las salas de exposiciones. Hay que guardar en algún lugar lo que no cabe. Y hay instalaciones muy grandes de almacenamiento en el norte de la ciudad. El barrio que se llama Estara y Direvnia. La vieja aldea es la traducción. Y eso también se puede visitarlo. Aquí les enseñamos un poco lo popular que es el Hermitage. ¿Cuánta gente viene aquí? Claro que todas las fotos hechas antes de la pandemia. Ahora creo que algo va a cambiar. Pero se puede ver cuánta gente. Esta plaza que ya hemos visto desde arriba. Se ve que la cola atraviesa la plaza. Y después la gente entra en el patio interior. Aquí, de color verde, vemos las paredes del Palacio de Invierno por dentro del patio interior. La gente aquí hace la cola y se puede ver que la cola es doble. Es decir, todo eso hay que multiplicar por dos. Y por dentro también siempre hay mucha gente en el museo. Se ve que hay visitantes de todos los países, de todas las etnias. Realmente es el museo número uno. Y puedo decir con toda mi experiencia que prácticamente no existe ningún tour donde la gente no va al Hermitage. Muy, muy raras veces. Lo que pasa es que el Hermitage es el museo tan multifacético que aquí se puede encontrar cualquier cosa. Si te gusta la pintura, hay pintura. Si te gusta escultura, hay escultura. Arte aplicado. No sé, vestidos, libros, armas. Si no te gusta nada, puedes ver como edificio. La magnífica arquitectura, los salones preciosos. Entonces, normalmente todo el mundo está contento. Y ahora vamos a ver con más detalles de qué se compone el museo y cómo se formó el conjunto. Otra vez vemos el conjunto principal. Todo empezó con el Palacio de Invierno. Este edificio, el Palacio de Invierno, construido para la emperatriz Isabel, la hija del zar Pedro el Grande, en 1752, empezaron hasta 1764, perdón, empezaron hasta 1762, duró la construcción. El arquitecto que hizo el proyecto que trabajó aquí era el arquitecto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli, que compartía con Isabel su gran amor al lujo al estilo barroco, muy recargado. Pero Isabel murió antes de ver el edificio terminado. Y entonces resultó que la primera verdadera propietaria de este palacio fue la emperatriz Catalina la Grande. En este momento cambió la moda arquitectónica. Después de las excavaciones en Italia entró en moda el estilo neoclásico. Y entonces Catalina despidió al arquitecto Rastrelli y los interiores ya fueron decorados, la mayor parte de los interiores, en el estilo neoclásico. Se conservaron dos interiores barrocos, muy locosos, la escalera del palacio y la iglesia. La iglesia, aquí se ve la cúpula, esto es la iglesia del palacio. Los ares no tenían que ir muy lejos, aquí mismo tenían todo lo necesario para ir a rezar. Muy bonita, toda decorada con oro. Se ve que el edificio tiene forma de un rectángulo con el patio interior. Y un poco más tarde, Catalina la Grande mandó agregar un edificio más. Es este edificio largo y estrecho que recibió el nombre de El Hermitage. En este momento tenemos que parar para entender muy bien de dónde proviene el nombre. Es la pregunta que hace todo el mundo siempre. El Hermitage, la palabra, tiene la misma raíz que ermita, ermitaño. Un lugar apartado y solitario, un refugio de un ermitaño. Esto era la moda francesa. Llegó desde Francia, desde los reyes franceses, que tenían su pequeño trianón en Versailles. Y aquí también quisieron construir algo parecido. Un pabellón para el pasatiempo íntimo de la emperatriz. Y estos pabellones en Rusia tradicionalmente se llamaban con la palabra francesa el Hermitage. Y por eso, para la emperatriz Catalina la Grande, el Hermitage era este edificio. Mejor dicho, esta parte del edificio, el pabellón septentrional. Eso es el palacio de invierno. Eso no se llamaba el Hermitage en aquel entonces. Eso era su Hermitage. Aquella se reunía con sus amigos, invitaba no más de 12 personas a la vez, cenaba con ellos, jugaban a cartas, hacían espectáculos de aficionados, los poetas recitaban sus versos. Es decir, se divertían como personas privadas. Incluso que había reglas especiales, como comportarse, que decían, quien entra aquí debe dejar el sombrero, la espada, los títulos y la etiqueta fuera. Aquí todos somos amigos. Estos dos pabellones fueron unidos por dos galerías, entre las cuales está el jardín colgante. ¿Por qué el jardín colgante? Porque el piso bajo de este edificio se usaba como caballerizas imperiales. Ahí arriba, sobre el tejado de estas caballerizas, pusieron tierra, plantaron árboles, flores, y la emperatriz podía salir a pasear. Hasta ahora es un jardín muy hermoso. Y Catalina la Grande empezó a coleccionar las obras de pintura. En 1764 compra la primera colección del comerciante alemán Gotskowski, 225 cuadros. Eso aquí se considera que así nació el museo, con esta primera compra. Y primeramente ella pone sus cuadros aquí, en estas galerías, pero después empieza a comprar más y más, y no compra dos, tres cuadros, compra 200, 300 cuadros, colecciones enteras, necesita más espacio. Aquí ya no cabe. Y entonces ella mandó construir otro edificio que recibió en este momento el nombre del Gran Hermitage. En este momento el primer Hermitage empieza a llamarse el Pequeño Hermitage, y el segundo recibe el nombre del Gran Hermitage, construido como un museo privado de Catalina la Grande. Después Catalina manda construir el Teatro del Hermitage, que está aquí a la izquierda del Gran Hermitage. Todos los edificios se ve que están unidos entre sí por pasillos colgantes. Y por eso los turistas cuando entran ahora, ellos entran por el Palacio de Invierno, pasan por aquí. Normalmente muchos de los grupos pasan por esta parte que es el Salón del Trono. El Salón del Trono también lo mandó construir Catalina la Grande en 1795, y sirve como puente entre los dos edificios. Después los turistas entran en el centro de esta galería, después entran en el Hermitage de Catalina la Grande, después lo enseñaré todo como es por dentro, lo verán. Y después van al Gran Hermitage, donde están las obras de arte italianas, y después pasan al Nuevo Hermitage. El Nuevo Hermitage es este edificio, el único que fue construido ya después de la muerte de Catalina la Grande. Ya era su nieto, Nicolás I, que a mediados del siglo XIX lo mandó construir, y precisamente este edificio, el Nuevo Hermitage, se abrió en 1852 como el museo público. Es decir, todo eso era privado, eso era de los ares, aquí el público no entraba. Y cuando el público empezó a entrar, lo hacía por aquí, aquí entraba, podía ver solamente esta parte. Y ya en el siglo XX, después de la Revolución, todos los edificios fueron nacionalizados, todos los edificios pasaron a ser un museo, a este museo había que dar algún nombre, y le dieron el nombre de el Hermitage estatal. Y ahora todo eso se llama el Hermitage estatal. Pero nosotros no tenemos que olvidar que esta parte, antes nunca fue Hermitage. Esto era el Palacio de Invierno, y ahora el Palacio de Invierno es parte del Hermitage. En la época de los ares, eran cosas por separado. Y la vida sigue, la vida se desarrolla, y a finales del siglo XX, al Hermitage pasó también este edificio. No todo, solo la mitad, lo que está a la izquierda, hasta este arco. Este edificio, construido en los años 1820-1830, se destinaba para el estado mayor del ejército ruso. Y hasta ahora, todo lo que está a la derecha del arco, pertenece a los militares. Y lo que estaba a la izquierda del arco, esos eran los ministerios, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Asuntos Extranjeros. Esta parte fue totalmente remodelada, y ahora convertida en las nuevas, muy cómodas, muy grandes salas de exposiciones. Y aquí, ojo, la famosa colección de los impresionistas, que antes estaba en el Palacio de Invierno, en el último piso, se trasladó al estado mayor. Por eso, hasta ahora, muchísima gente está buscando la pintura impresionista en el conjunto principal, pero ahora no. Ahora, eso hay que tener en cuenta. Si sus turistas quieren ver a los impresionistas, entonces, eso hay que organizar la visita al estado mayor. Como pueden ver, estos edificios no se comunican. Es decir, que eso todo se puede ver en una sola visita, pero aquí hay que salir e entrar. A veces, la gente tiene posibilidad de hacerlo en un solo día. Pero yo, a decir verdad, no lo recomiendo mucho, porque después de ver todo eso, la gente suele estar bastante cansada y mejor planificar esta visita para otro día. Pero si no hay tiempo, sí hay programas cuando la gente ve y esto y eso en un día. En el centro de la plaza está la columna de Alejandro, es el monumento a la victoria en la guerra contra Napoleón. y sobre el arco está la carroza de la gloria, también el monumento a la victoria en esta misma guerra. Y aquí tenemos un mapa para apreciar un poco las distancias. Ya hemos entendido que el conjunto principal, el Palacio de Invierno, y todo lo que le acompaña el edificio del Estado Mayor, el Palacio de Invierno, de Pedro el Grande, todo eso está en el mismo lugar, en el centro de la ciudad. Pero los fondos se ven donde están, en el norte de la ciudad. Y el Museo de la Porcelana está en el sur de la ciudad. Aquí hay distancias bastante grandes y eso no es tan fácil llegar desde un lugar al otro. Eso también hay que tener en cuenta planificando las visitas. Bueno, lo más importante, el Palacio de Invierno, lo más famoso. Aquí vemos las fachadas del Palacio de Invierno y la preciosa escalera. Cuando la gente entra, normalmente sube por esta escalera que se llama la escalera de los embajadores. Por aquí subían los embajadores que se dirigían a los salones de gala. Por la primera vez en Rusia, construyeron una escalera tan grande que ocupa toda la altura y la anchura del edificio. Y precisamente esta escalera conserva los rasgos del estilo inicial, el estilo barroco. del arquitecto Rastrelli. Vemos aquí mucho oro, vemos aquí las ventanas falsas de espejos, donde se reflejan las ventanas naturales. Todo eso es mármol blanco de Carrara. Las columnas es granito local. Nuestra zona es muy rica en granito. Y aquí no se ve bien, pero hay un cuadro en el techo donde están representados los dioses de Olimpo. Y eso también es un poco como simbólico, que estamos entrando donde viven los dioses. Y se puede decir que los sares realmente eran un poco como dioses en esta época. Y también por esta escalera subía la familia imperial y su séquito a la fiesta de la Epifanía cuando iban al río Neva, que desempeñaba el papel del río Jordán. Y por eso la escalera tiene el segundo nombre, la escalera de Jordán. Subimos por la escalera y entramos en la galería de los salones de gala. Hay muchos salones, no podemos ahora enseñarlos todos. Hemos elegido dos de los más famosos. Aquí a la derecha el salón de los escudos. La sala que brilla con el oro. Aquí, ¿por qué se llama el salón de los escudos? Porque en las arañas detrás de las lámparas hay placas metálicas con los escudos de las provincias y las ciudades rusas. Aquí se organizaban las recepciones solemnes para los gobernadores de las provincias rusas. Por ejemplo, después de la victoria en la guerra contra Napoleón, aquí invitaron a 52 gobernadores de las provincias que participaron en esta guerra. También aquí se organizaban fiestas, bailes, comidas, escenas de gala. Se ve que hay un balcón que servía contra incendios, pero también podían aquí ponerse los músicos durante estas fiestas. Y a la izquierda, el salón del trono. El salón que ya mencioné, ya vimos en el mapa que es el salón que es puente entre los dos edificios, el Palacio de Invierno y el pequeño Hermitage. La obra del arquitecto Cuarendi. Las paredes y las columnas son de mármol blanco de Carrara. La decoración del techo, que es de bronce dorado, parece mucho a la decoración del suelo, que es de 15 tipos de madera preciosa, el diseño parece mucho como si fuera el reflejo en el espejo. También se llama la sala de San Jorge porque sobre el trono ahí hay un relieve donde está representado San Jorge que se consideraba el protector de los sares rusos. Y claro que la reliquia principal de los sares rusos, el trono, hecho en 1731 en Inglaterra, el trono que usaban todos los sares rusos desde la emperatrizana, la sobrina de Pedro el Grande, donde hasta el último sares Nicolás II y hay cuadros y hay fotos que representan al último sares aquí al lado de este trono. Después pasamos al pequeño hermitage, perdón, pequeño hermitage. Entonces aquí vemos por fuera este edificio y ahora podemos ver por dentro. En la época de Catalina la Grande, cuando ella aquí se reunía con sus amigos, todo se veía de otra manera porque este espacio estaba dividido en habitaciones más pequeñas. Uno era comedor donde había una mesa que podía subir y bajar, por ejemplo, en otro, por ejemplo, jugaban a cartas y pasaban de uno a otro. Pero cuando ella murió, más tarde, su nieto Nicolás I mandó redecorar estos interiores y el arquitecto Andrés Stiggen Schneider cambió toda la decoración, quitó las paredes y en vez de las paredes aquí aparecieron estos arcos con columnas. Él se inspiró en la arquitectura romántica del Palacio de Alhambra que estaba de moda en aquel entonces en toda Europa y por eso esta sala tiene un aspecto un poco oriental. Aquellos pequeños espacios que existían aquí en la época de Catalina la Grande se llamaban los pabellones y por eso hasta ahora esta sala se llama la sala de los pabellones. Pero ahora aquí no hay estas paredes es un espacio grande y en el centro vemos aquí hay un mosaico que es copia del mosaico que fue encontrado en Italia durante las excavaciones arqueológicas. El original de este mosaico está en el Museo del Vaticano. Aquí hay fuentes que se llaman las fuentes de las lágrimas donde está goteando el agua de una concha a otra las lámparas muy hermosas y precisamente aquí se encuentra el reloj el pavo real aquí arriba a la derecha está este reloj pero yo lo voy a enseñar con más detalles un poco más adelante y explicaré cómo funciona. Y nosotros ahora pasamos al siguiente edificio al Gran Hermitage tenemos que cruzar esta escalera que se llama la escalera del consejo porque abajo se encontraban las habitaciones donde se reunía el consejo estatal aquí vemos la fachada de este edificio y entramos por dentro he dicho que el edificio fue construido para las obras de arte que coleccionaba Catalina la Grande pero cuando su nieto Nicolás primero construyó el nuevo Hermitage los cuadros los trasladaron al nuevo Hermitage y este edificio fue redecorado para hacer vivienda aquí tenía que vivir después de su boda el heredero del zar Alejandro II el Gran Duque Nicolás eso tenían que ser sus salones de gala lo que aquí estamos viendo otra galería eran sus aposentos privados pero resultó que desgraciadamente él murió en vísperas de la boda no usó estas habitaciones y después las usaban como un hotel de lujo aquí por ejemplo se alojó durante su visita a Rusia el Shah de Persia el Emir de Buhara el príncipe de Gales y otros visitantes ilustres y ya en el siglo XX otra vez pusieron aquí los cuadros y ahora lo que pasa que los cuadros se exponen en el ambiente que más conviene para vivir un ambiente muy lujoso y los pobres visitantes no saben en qué concentrarse y a qué mirar a los cuadros que son preciosas obras de arte o a la decoración de las salas porque aquí todo y los techos y las puertas y las chimeneas y los pisos todo es una obra de arte muy hermosa en este edificio se expone la pintura italiana desde el siglo XIII-XIV hasta el Alto Renacimiento y después pasamos ya al Gran Hermitage o perdón al Nuevo Hermitage el Nuevo Hermitage construido en la época de Nicolás I más tarde en 1852 se abrió el museo por aquí entraban los visitantes en aquel entonces muy famoso este pórtico con las figuras de los Atlantes hechos de granito por el escultor Tsiribine ¿para qué surgió la necesidad de construir un edificio más? ya tenían bastante pero lo que pasa es que pasó tiempo pasaron más de 50 años en este momento en Europa Occidental ya fueron construidos los museos grandes modernos y el Hermitage de su abuela le parecía al Sar Nicolás I un poco obsoleto él quería tener un museo no peor que en Europa y entonces él contrató para hacer el diseño de este edificio al famoso arquitecto alemán Leo Kliense que era el autor de la Pinacoteca de Munich y realmente resultó un edificio espléndido con salones mucho más grandes aquí hay mucho más espacio y hay mucha luz porque aquí en varias salas fueron hechas unas claraboyas el techo encristalado y aquí se ve que la luz cae desde arriba no da reflejos y hay posibilidad de colocar los cuadros grandes aquí se expone la pintura italiana sigue la colección de la pintura italiana también la pintura española holandesa flamenca y también se ve que hay una colección muy grande de objetos de piedras semipreciosas malaquita lapislázuli jaspe jade hay jarrones mesas candelabros todo está lleno y precisamente aquí está la sala de Rembrandt aquí a la izquierda abajo la sala de Rembrandt donde vemos la joya de la colección el regreso del hijo pródigo y ahora queríamos también enseñar algunas de las obras maestras es imposible enseñarlo todo tenemos muy poco tiempo pero algunas claro la colección de Rembrandt una de las mejores colecciones fuera de Holanda 23 obras de Rembrandt hay aquí de todos los periodos desde su juventud hasta su últimas obras aquí por ejemplo a la derecha el famoso retrato de un señor vestido en rojo donde se ve que Rembrandt era un fantástico retratista se ve como hace este juego de luz y sombra en su cara las manos donde se ve y venas y artritis y las arrugas en su cara y claro la joya principal el regreso del hijo pródigo aquí a nuestra izquierda se considera que es uno de los últimos cuadros de Rembrandt hecho a base de la parábola bíblica el hijo que gastó todo el dinero que le dio su padre llevando una mala vida no tiene otro remedio que regresar pedir perdón y el padre le perdona y claro que la idea es la idea bíblica que no importa que has hecho si te has arrepentido y has regresado a tu padre a Dios Dios te va a perdonar y este cuadro sale en todos los libros en todos los postales como el más emblemático del museo y yo he tenido turistas que especialmente venían a San Petersburgo para contemplar este cuadro sobre este cuadro se puede hablar muchísimo pero desgraciadamente estoy viendo que no hay tiempo para eso y ahora vamos a ver cómo funciona el reloj el pavo real y qué es esto se puede decir que es como un juguete un juguete mecánico el conde Potiem quien el favorito de la emperatriz Catalina la Grande le regaló esta preciosa obra del joyero mecánico inglés James Fox el mecanismo de este reloj funciona hasta ahora y cuando se le da cuerda todas las figuras empiezan a moverse la primera es la lechuza que está aquí en la jaula dorada gira su cabeza y golpea con la pata después se abre la cola del pavo real y da vueltas enseñando su plumaje y ahí hay un gallo que estira el cuello y grita y todo eso se acompaña con sonidos melódicos de música para que empiece a funcionar aquí debe entrar el relojero aquí hay una puerta ahí dentro entra el relojero toma las llaves da cuerda y todo empieza a moverse hasta ahora funciona una vez a la semana un día determinado entonces hacen esta exhibición pero claro no todo el mundo lo puede ver por eso ahora pusieron unas pantallas en esta sala donde está grabado como función eso son las famosas logias de Rafael Catalina la Grande que siempre decía que su pasión más grande era construir quería tener en su palacio todo lo mejor del mundo y en un libro de grabados ella vio como eran las logias de Rafael en el palacio de Vaticano unas galerías construidas por el arquitecto Bramante y decoradas por Rafael y ella quiso tener algo parecido en su palacio también ella mandó a Italia a un grupo de pintores que tuvieron que copiar todo lo que había ahí y el arquitecto Cuarenghi tomó las medidas del edificio y cuando regresó construyeron aquí una copia exacta las mismas medidas y pegaron en las paredes en el techo todo lo que copiaron incluso lo que parece aquí como por ejemplo mármol no es mármol es también representación es una copia muy buena hecha sobre la tela ahí arriba hay 52 episodios bíblicos lo que llaman la Biblia de Rafael y realmente también es una cosa muy bonita y sale muy bien en las fotos a la gente siempre le gusta mucho tomar fotos aquí también de las obras maestras del Hermitage dos cuadros de Leonardo da Vinci de sus dos periodos el primer cuadro la Virgen con el niño o también se llama la Virgen con la flor o tiene el tercer nombre la Virgen Benoit según el apellido de sus antiguos propietarios que vendieron este cuadro al Hermitage en 1914 este cuadro fue pintado cuando Leonardo da Vinci tenía unos 26 años y se ve como es la Virgen es muy jovencita es como una niña vestida y peinada como una italiana de aquel entonces es uno de los pocos cuadros de la pintura mundial donde la Virgen es alegre normalmente es muy triste piensa en el futuro de su hijo y aquí es una joven madre que juega con su niño y que le enseña una flor y el niño a través de esta flor está investigando el mundo pero si nos fijamos en la flor veremos que la flor se compone como de unas cruces y es el símbolo del futuro que espera el niño el segundo cuadro fue pintado cuando Leonardo da Vinci tenía ya unos 38 años y él maduró bastante y la Virgen también maduró mucho ya es una imagen perfecta de la maternidad y la ternura y vemos la famosa técnica de esfumato como una niebla lo que se ve detrás de las ventanas el niño tiene aquí un pájaro en su mano el pájaro dicen en los libros de arte que es el símbolo del alma del hombre que quiere decir que Dios posee el alma del hombre este cuadro perteneció a la familia italiana de los condes Lipta con dos T se escribe Lipta y por eso se llama así la Virgen Lipta en el siglo XIX el zar Alejandro II compró este cuadro y en aquel entonces no se encontraba en el museo se encontraba en los aposentos privados de la esposa de Alejandro II la emperatriz María después de su muerte por su testamento pasó al museo de Miguel Ángel hay una sola obra que fue hecha para decorar la capilla de los Medici en Florencia esta pequeña escultura después por alguna razón no fue utilizada pero hay dibujos de Miguel Ángel donde se ve que él tenía previsto decorar los interiores de la capilla con este tipo de figuras después perteneció a la colección del Banco de Londres y cuando Catalina la Grande compró toda la colección del director del Banco de Londres Light Brown pasó al Hermitage la única obra en todo el territorio de la ex Unión Soviética una cosa a la cual quiero llamar la atención porque a veces la gente pregunta ¿y de dónde salen todas estas obras? las obras italianas ¿qué hacen en Rusia? ¿por qué están aquí? todo fue comprado es decir los ZARES invirtieron muchísimo dinero en estas compras o comprado o regalado a veces como ahora vamos a ver en la siguiente imagen lo que quería decir que aquí prácticamente no hay trofeos de guerra es decir que aquí invertían el dinero y realmente pagaban y pagaban a veces precio bastante alto pero ahora tenemos este precioso museo que enseñar y ahora para variar un poco vamos a entrar en la sala también muy famosa pero aquí ya no son cuadros esto es la sala de los caballeros la sala que llama mucho el interés de los hombres de los niños porque aquí se exponen las armas y las armaduras de los caballeros del siglo XV XVI XVII en el centro se ve una cabalgata de los caballeros vestidos de armaduras de placas sobre los caballos todo eso eran regalos diplomáticos todo eso no es ruso en Rusia no existían las armaduras de este tipo y los monarcas de Italia Francia España Italia sabiendo que los ares rusos tenían el gran interés a todo lo militar hacían estos regalos y se formó una colección muy buena que hasta ahora llama mucho la atención de los visitantes y tenemos también un se puede decir proyecto especial eso es la galería de las joyas mejor dicho que hay dos galerías donde se puede ver las joyas muy preciosas las joyas que pertenecían a los ares como por ejemplo aquí podemos ver también las joyas que fueron encontradas durante las excavaciones arqueológicas lo que aquí podemos ver por ejemplo a la izquierda eso el ramo de las flores es del año 1740 la época de la emperatriz Isabel la hija de Pedro el Grande todo eso está hecho de oro plata brillantes piedras preciosas y semipreciosas esta moda siguió y llegó hasta el siglo XX y aquí a la derecha vemos que la famosa empresa Fabergé hacía también flores aquí los asianos con espigas de avena eso también es oro brillante es diamante y esmalte pero lo más famoso que tiene el hermitage de la empresa de Fabergé está aquí en el centro es único en su género es la repetición en menor escala de las regalías imperiales dos coronas la corona grande la corona pequeña el cetro y el globo eso fue hecho para la exposición en París la exposición mundial del año 1900 y con estas regalías imperiales que aquí reposan sobre la base de cuarcita de color rosa que tiene forma de una columna entonces el joyero Fabergé fue condecorado por la medalla de oro y la orden de la legión de honor pero también en la galería de las joyas del hermitage hay objetos que fueron encontrados por los arqueólogos sobre todo en las sepulturas en los túmulos de la nobleza de las tribus nómadas que vivían en el sur de Rusia es muy famosa esta placa que está aquí a la izquierda la placa en forma de un ciervo también hay pantera aquí no está representada este ciervo es uno de los símbolos de la colección del hermitage es una representación brillante de así llamado estilo animalístico donde los animales están representados en movimiento en escenas dinámicas es la figura repujada que servía probablemente como adorno de un arma que data del siglo VII antes de Cristo fue encontrado en un túmulo en cubano en el sur de Rusia y también aquí a la derecha abajo hay un peine con figuras perfectamente modeladas de los guerreros escitas el combate de los escitas aquí está representado pero fíjense eso está hecho como un frontón de un templo griego que quiere decir que había relaciones entre los escitas y los griegos en esa época es el siglo V IV antes de Cristo también lo encontraron en un túmulo también está hecho de oro en el centro hay un cofrecillo de la princesa polaca Yedviga de Jagiellon que formaba parte de su dote cuando ella se casó y más tarde este cofrecillo llegó a Rusia como dote de otra princesa que se casó con el hijo de Pedro el Grande Alexei está todo decorado con colgantes con los anillos se ve muchas obras de arte de joyería que sirven aquí como elementos de decoración las tabaqueras de la época de Catalina la Grande con diamantes y aquí se puede ver con el retrato de la misma emperatriz había moda en esa época no solamente fumaban el tabaco sino también olían el tabaco y Catalina la Grande lo hacía y por eso tenía muchas tabaqueras y estas tabaqueras que eran obras maestras de joyería también se regalaban como símbolos de la benevolencia de la emperatriz y el ermitage puede ofrecer muchos tipos de actividades se puede hacer una visita tradicional vamos a suponer que ya hemos hecho una visita tradicional ya hemos visitado las galerías de las joyas las galerías de las joyas hay que decir que hay que reservar esta visita aparte y ahí los grupos son reducidos no cabe mucha gente pero también si la agencia de viaje quiere puede reservar los programas especiales por ejemplo un concierto de música un concierto en el ambiente artístico por ejemplo en una sala decorada con cuadros o en una sala con esculturas antiguas se puede combinar se puede hacer una visita guiada y después se cierra el museo y su grupo queda en el museo y tiene un concierto privado en este ambiente tan precioso se puede visitar los talleres de los restauradores que se encuentran en el palacio de invierno por ejemplo también se puede programar las visitas antes y después de las horas oficiales porque claro que hay mucha gente en este momento se puede venir antes o después incluso que por ejemplo se puede organizar esta exhibición de cómo funciona el reloj el pavo real en plan privado para su grupo para la gente discapacitada también hay todas las posibilidades aquí el señor con el perro nos dice que para las personas ciegas hay posibilidad de venir con sus perros que les ayudan hay sillas de ruedas que se puede alquilar hay ascensores aseos adaptados hay rutas alternativas para las personas con este tipo de problemas música en el ermitage ya hemos mencionado que se puede hacer eso se puede invitar a un grupo grande una orquesta grande de música o un cuarteto incluso que la gente puede estar vestida de la época normalmente es música clásica popular las obras de Tchaikovsky por ejemplo también para su grupo pueden hacer funcionar las curiosidades musicales por ejemplo el secreter tiene un mecanismo musical y pueden hacerlo funcionar la lámpara también puede sonar como unas campañitas el reloj también puede sonar eso también se puede organizar todo eso claro hay que reservarlo de antemano claro que cuesta otro dinero eso todo ya hay que contactar con Tatiana con el departamento de turismo ellos lo organizarán con mucho gusto también se puede visitar el palacio de invierno de Pedro el Grande ya he dicho que el palacio de invierno el grande sobre el cual ya hablamos fue construido para la hija de Pedro I Isabel y surge la pregunta y el mismo Pedro I donde vivía él vivía aquí en este pequeño palacio su palacio de invierno se encontraba donde ahora el teatro del Hermitage después más tarde en este lugar fue construido el teatro entonces una parte del edificio del palacio de invierno de Pedro se perdió pero otra parte se conservó y durante la restauración del teatro los arqueólogos y los restauradores descubrieron esta parte la restauraron la amueblaron y ahora se puede visitar se puede entrar dentro y ver por ejemplo los interiores del siglo XVIII el mueble de la época de Pedro el Grande sus instrumentos la estufa de azulejos y también aquí está la famosa figura de Sera la persona de Sera como aquí dicen es la figura de Sera del Sar Pedro el Grande que fue hecha en el siglo XVIII la misma estatura 2 metros 4 centímetros era muy alto Pedro el Grande y la ropa que vemos es la ropa que perteneció al Sar y la cara fue hecha gracias a la mascarilla de yeso que hicieron al Sar Pedro el Grande y también aquí se puede hacer los programas especiales también combinar por ejemplo la visita y después quedarse para un concierto de música los conciertos aquí son más de la música barroca un poco como más antigua para corresponder al ambiente que nos recuerda un poco las asambleas las fiestas que organizaba Pedro el Grande y usan los instrumentos del siglo XVIII también ahora nos trasladamos al Estado Mayor al edificio que fue reconstruido en el plan mucho más moderno y podemos entrar por dentro y ver cómo es es completamente otro tipo de arquitectura es un ejemplo brillante como el edificio del siglo XIX lo adaptaron a las necesidades de un museo moderno y precisamente aquí trasladaron los cuadros de los impresionistas y post impresionistas aquí hay muchísima luz aquí hay mucho espacio y ahora están aquí muy bien ¿qué se puede ver aquí? toda la colección que es muy grande ahora incluso que se expone mucho más que antes en el Palacio de Invierno pudieron sacar de los fondos lo que antes no cabía y estas preciosas colecciones por ejemplo de Claude Monet de todas las épocas aquí vemos de los años 1860 La Dama en el Jardín uno de los cuadros cuando él era todavía más joven hasta 1903 aquí arriba el puente de Waterloo el efecto de la niebla ya comienzos del siglo XX de Renoir hay una colección muy buena a la izquierda el cuadro en el jardín a la derecha el retrato de la actriz francesa Jeanne Samari una de las obras maestras de Renoir una colección fantástica de Matisse más de 40 obras de Matisse y claro que el cuadro más emblemático está ahora en sus pantallas eso es la famosa danza que fue hecha por el encargo de Sergei Shukin el comerciante de Moscú el admirador de la obra de Matisse que compraba mucho sus cuadros de Pablo Picasso también más de 40 obras una colección muy buena claro aquí se trata más del periodo cuando él era más joven porque debemos entender que después de la revolución en Rusia ya no era tan fácil comprar los cuadros y por eso aquí sobre todo están las obras pintadas antes de 1914 antes de la Primera Guerra Mundial un poco del periodo rosa el periodo azul y después toda la historia de cubismo empieza aquí vemos aquí la bebedora de Ajenjo este cuadro que se llama el encuentro del periodo azul y a la derecha la mujer con el abanico también se llama después del baile eso ya es la época cubista de Van Gogh también hay colección muy buena aquí sobre todo las obras que fueron hechas ya al final de su vida y los dos cuadros que están delante de nosotros el arbusto y las cabañas ya uno es el penúltimo año de su vida y otro cuadro las cabañas el último año de su vida ya cuando él estaba en el hospital cuando se desarrolló su enfermedad mental de Paul Gauguin dos salas enteras de cuadros de Paul Gauguin sobre todo claro del periodo de Tahiti cuando él viajó a estas islas exóticas en búsqueda de otro tipo de vida como él creía que la gente ahí vivía en armonía con la naturaleza hay aquí a la izquierda los pastorales las pastorales tahitianas y a la derecha la mujer con la fruta es una de las obras más famosas de la colección del Hermitage y también hay que decir que el Hermitage organiza en el estado mayor las exposiciones temporales del arte moderno el arte muy moderno realmente hay de todo aquí por ejemplo aquí vemos de los proyectos arquitectónicos por ejemplo distintos tipos de instalaciones el museo esta parte el estado mayor se abrió después de las obras de restauración en 2014 y entonces en este año aquí tuvo lugar la exposición manifiesta 10 es un biennale cada dos años se organiza como un festival del arte moderno cada vez en otra ciudad entonces en el Hermitage también era posible ver estas obras modernas 2016 2017 aquí tuvimos una exposición que llamó muchas discusiones de Jan Faber es un artista de Bélgica un artista multidisciplinario que hace las obras que generan controversias porque utiliza materiales un poco raros como insectos por ejemplo y había gente que no lo entendió y había otra gente que estaba muy entusiasmada y aquí se hablaba mucho sobre eso y la idea es que el museo está abierto a futuro que no es un museo que solamente se concentra en las obras clásicas sino también comparte nuevas ideas y da posibilidades de expresarse a todos los artistas y a los artistas modernos también incluso que se puede ver aquí las exposiciones de moda también una cosa que no todo el mundo espera encontrar en el museo pero el año 2017 las mujeres entraban en el estado mayor y encontraban ahí la exposición del diseñador de calzado Manolo Blanik por ejemplo en 2016 tuvimos aquí la exposición de Slava Zaitsev el diseñador famoso ruso en 2018 la exposición de moda de los últimos 30 años eso también es otra cara del ermitage en el estado mayor también se hacen los programas especiales programas con música aquí se puede escuchar música de jazz aquí cantan los cantantes del teatro Mariinsky y aquí podemos ver el patio interior también es interesante ver cómo adaptaron el edificio porque esto antes era un patio realmente un patio eso eran las fachadas interiores del edificio pero cuando se reconstruía el edificio por encima pusieron un tejado de vidrio y ahora la gente aquí puede estar sin problema la lluvia el frío la nieve no hay ningún problema se puede estar y en realidad esto es una escalera por aquí la gente sube y entra en la parte central del museo pero después la escalera puede convertirse en la sala de espectáculo y eso se convierte en una sala para conciertos el palacio de Alejandro Menchikov es un edificio que está aparte en la isla Vasilievski el primer gobernador de San Petersburgo Alejandro Menchikov construyó este palacio que en aquel entonces a comienzos del siglo XVIII se convirtió en el más grande y más majestuoso de San Petersburgo por ejemplo a los embajadores extranjeros el sar Pedro el Grande prefería recibir aquí porque era más grande que el palacio del mismo sar aquí se conservaron algunos interiores del siglo XVIII por ejemplo los interiores decorados con azulejos tan bien conservados no puedes encontrar en ninguna otra parte y también en el palacio de Alejandro Menchikov se puede hacer visitas visitar el museo se puede combinar las visitas con programas especiales también música aquí conciertos y lo que quería decir que durante todos estos programas hay posibilidad de ofrecer a sus turistas una copa de champán la comida no se puede comer en las salas del museo pero ahora enseñaré que en el palacio de Alejandro Menchikov sí que hay esta posibilidad aquí también se organizan bailes del siglo XVIII esta pareja de bailarines está bailando la música de coros y en cuanto a la comida aquí sí que hay un restaurante y entonces se puede combinar se puede hacer una visita después algún concierto y después la gente va al restaurante y se puede organizar una cena por ejemplo del estilo del siglo XVIII y nos queda el centro de conservación y preservación los fondos del museo es un edificio enorme que fue construido terminaron la construcción en 2006 350 mil metros cuadrados la superficie de este edificio y aquí hay fondos edificios para exposiciones y conferencias talleres de restauración ingenieros y administración y claro que aquí se guardan los objetos de arte que no caben en el conjunto principal lo más interesante de este edificio es que son los fondos abiertos es decir se puede ver aquí también se organizan las visitas y aquí puedes ver cosas únicas por ejemplo los carruajes de los sares eso solo aquí puedes ver porque no caben en el palacio y aquí hay carruajes aquí hay muebles más de mil muebles aquí hay tiendas de campaña aquí hay arte ruso arte extranjero hay de todo también entonces eso se puede ver y aquí también se encuentra la galería de vestido hablamos sobre las modas de nuestro siglo pero el siglo 18-19 está muy bien representado en la galería de vestido muy a menudo preguntan las mujeres y dónde están todos estos preciosos vestidos de las emperatrices rusas aquí están aquí se puede ver y de hombres y de mujeres los restauradores han restaurado muy bien todos estos vestidos y aquí los podemos ver y también podemos aquí organizar las visitas a los laboratorios y a los talleres de los restauradores incluso que estas visitas se puede hacer las interactivas es decir que sus turistas por ejemplo pueden probar hacer algo con sus propias manos estrenarse como un restaurador por ejemplo y el museo de la porcelana lo último se encuentra en la fábrica imperial de porcelana que fue abierta en 1744 y que hizo todos estos preciosos jarrones y juegos de porcelana que se puede ver en el palacio de invierno desde 1844 aquí funciona un museo que en el siglo 21 pasó al Hermitage y aquí hay colecciones muy grandes más de 30.000 piezas de porcelana que fue producida por esta fábrica por otras fábricas rusas y hay colección de la porcelana extranjera y también quien quiere claro que puede comprar aquí hay una tienda muy buena y no hay que olvidar que todos los demás edificios que ya mencionamos también tienen tiendas y ahí también se puede comprar las reproducciones de las famosas obras de arte los libros sobre el Hermitage los souvenirs y todo lo que quieren los turistas y ahora nos queda solamente echar la última mirada sobre la plaza del palacio aquí hay una preciosa imagen de noche todo iluminado y repasar que aquí a la izquierda tenemos el palacio de invierno con otros cuatro edificios a la derecha el estado mayor en el centro la columna de Alejandro ahí en el fondo se puede ver la iglesia de la sangre derramada el río Neva brilla y así San Petersburgo espera a sus turistas espera a ustedes bienvenidos todos a Rusia y nos queda solo decir gracias por su atención y agradecer el apartamento de turismo y programas especiales del Hermitage a Tatiana que trabaja en este museo que nos hicieron esta presentación tan brillante bueno espero que ahora ya tengan un poco más información sobre nuestro museo Caterina nos dejaste con la boca abierta increíble y aparte lo cumpliste a la una y a la una terminaste estaba mirando al reloj tenía que correr mucho perdón por la velocidad pero me dieron la hora cuando tengo que terminar entonces yo apago la presentación no 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 nada más déjala déjala medio minuto para que compien los correos de Tatiana y los correos de los eventos y toda la información la dejamos ahí un minuto para que todos puedan ver y fotografiar todo esto pero muy importante tu presentación nos hiciste viajar en una hora de una forma increíble por el museo Hermitage la gente muy contenta cuando puedas ver el chat muy contenta y muy agradecida del gran conocimiento que tienes y la gran presentación ayúdame con una cosa Tatiana ¿cuál es el precio de entrada al museo Hermitage? Sí, vale si es posible yo puedo hablar en ruso o en inglés y si Catarina no te importa traducirme Sí, sí voy a traducir Gracias Nosotros estamos hablando sobre los precios anteriores antes de la pandemia el Hermitage todavía no está abierto Sí, claro pero la costa normal de la entrada es 800 rubles o 10 euros más o menos 10 euros Pero si hablamos sobre los programas especiales los precios empiezan desde 2000 euros por el grupo no por persona como la entrada era por persona eso es por el grupo 2000 euros y más depende de lo que incluye el programa por eso siempre hay que elaborarlo personalmente lo que quiere la agencia Como constructor Y eso hay que construirlo como un mecano de partes Efectivamente como nos enseñó Caterina en el museo podemos hacer conciertos podemos tener visitas privadas Sí Obviamente todo eso tiene un costo adicional Recordarán el viernes que nos decía que un señor su hija se casó en el Palacio de Versalles Pues es lo mismo Si quieren utilizar esta propiedad esta propiedad se renta porque de eso es lo que vive en los museos y todo esto para los especiales Pero tengo un punto por ejemplo no sé hay un importante adecuado no se da las salas Entonces no se da la sala no se da el problema que arrendar la sala es imposible Sí Tatiana quiere decir que en el Hermitage esto no es posible aquí no se puede alquilar una sala el Hermitage no ofrece esta posibilidad como para una boda o para algo El Hermitage necesitaban de las otras propiedades ¿no? Que había otras propiedades que sí se podían hacer un evento de comida y cosas así ¿no? Sí Sí Los programas turísticos se pueden hacer pero si hablamos de una boda eso es un poco más difícil Correcto Pero bueno hablábamos el otro día platicábamos justamente de los eventos que podían hacer en el Hermitage no puede entrar comida desde luego por la gran cantidad de obras de arte que hay pero hay espacios que hay dependiendo donde es hasta un restaurante tienen la propiedad del Hermitage y como vimos yo les decía al principio que eran 5 edificios y la Catarina nos dio 10 edificios esa es la importancia de lo que es el estate o las propiedades que tienen que ver con todo el Hermitage y son cosas bien interesantes que vamos conociendo a mí me sorprendió mucho donde está se puede decir la bodega de todo lo de todo el arte que no está en el museo son 3 millones de piezas pueden imaginar el tamaño de estos espacios y poderlos ver lo hablaban el tema a mí me sorprendió mucho el tema de la joyería increíble el trabajo que hicieron de joyería también hablaba con Ecaterina ayer del tema de la moda todos los vestidos que ocupaban las harinas y todo eso en la época anterior y que los tienen conservados y les quiero una parte no todos claro bueno es una parte importante porque han conservado muchas cosas me preguntan que como en la revolución no se perdieron mucho de esto ¿qué pasó? lo que pasa es la pregunta que hace mucha gente que me pregunta ¿y por qué después de la revolución no han destruido todo eso? y es la pregunta que para nosotros nos suena un poco raro porque aquí el concepto era que antes todo eso pertenecía a los Zares ahora todo eso pasó al pueblo el pueblo sentía como dueño de todo eso y cómo vas a destruir lo que te pertenece además había bastante gente que entendía en las artes la gente que quería conservar todo eso durante la segunda guerra mundial nosotros ahora no mencionamos este tema pero durante la segunda guerra mundial tres años nuestra ciudad fue sitiada bombardeada y el personal del Hermitage durante tres años estuvo salvando las obras de arte es decir para ellos era como lo suyo lo que ellos tenían que salvar para las futuras generaciones por eso hay que un poco otro concepto yo los felicito porque lamentablemente en América el tema de las revoluciones fue de saqueo y de pérdida de mucho de nuestro patrimonio y felicito que la revolución fue una revolución que cuidaron el patrimonio porque volvió a manos del pueblo que increíble porque si realmente conservar el acervo cultural vuelvo a decir y siempre le digo cuando hablamos de museos son máquinas de tiempo nos hacen viajar a la época de los ares ya veíamos que tienen piezas del siglo primero o sea imagínense el acervo y donde nos están poniendo a vivir es algo increíble y les quiero comentar algo Tatiana me compartió un video donde tenemos el reloj funcionando en unos minutos antes de antes de sí antes del reloj yo he visto una pregunta sobre Rasputin y yo quiero decir que Rasputin no vivió en el Hermitage yo quiero precisar que Rasputin no vivió en el Hermitage es que me comentaron que cuáles eran los cuartos de Rasputin pero gracias por comentarlo vengan a Rusia yo les explicaré yo les llevaré donde estuvo Rasputin enseñaré donde vivió donde le mataron todo eso les enseñaré pero eso no es el Hermitage claro pero es muy interesante a ver la historia Rusia Rusia fue es importantísima Rusia fue líder mundial por muchos años y realmente hay como como lo comentaban de Catalina los mejores artistas del mundo iban a Rusia los mejores artistas hacían obra para Rusia esa es la importancia de lo que tiene este museo yo ayer le platicaba a Caterina y a Tatiana que a mí era una de las cosas que más ganas tenía de cuando iba a San Petersburgo de visitar este museo y cuando salí tuve la oportunidad de hacer ese viaje con José mi hermano los dos salimos encantados de la vida fue un museo que nos llenó muchísimo de la alegría y ver todo el acervo que hoy vivimos es increíble oigan a ver otra de las cosas me comentan el tema de accesibilidad como vieron se tiene la accesibilidad en el museo como todos hay sillas de ruedas pero lo mejor es que se reserve con tiempo porque se acaba entonces hay que reservar si alguien va a necesitar silla de ruedas reservarla para poderlo poder llevar una pregunta hay un pasaporte o un paquete donde podamos comprar la entrada a todos a todas las propiedades al de porcelana al de donde guardan todo esto hay como un paquete que digas compro una tarjeta y con esa tarjeta entro a todas las propiedades del Hermitage ¿ya? ¿si? ya, ya prevení sí antes del virus hubo un billet que le daba la oportunidad un billet una billeta antes de la pandemia sí hubo una entrada que daba la posibilidad de visitarlo todo creo que no incluía los fondos y había entrada para un día o para dos días pero si hubo un billet ¿el billet incluyó solo Hermitage y el clave museo y cómplex ¿no? aquí lo que pasa aquí lo que pasa es que hay hay diferencias si uno va por su cuenta si puede comprar este tipo de entradas pero cuando nosotros llevamos grupos las entradas para los grupos incluyen o solo el conjunto del museo o el museo y el estado mayor normalmente todo lo demás eso ya hay que hablar y reservar como un programa especial aparte en el departamento de turismo porque es muy complicado sumistir todo un día realmente la logística es muy complicada porque han visto que todo está en distintas zonas y yo realmente como entiendo las distancias y el tráfico eso es complicado y además deben tener en cuenta que la gente va a estar cansada porque hacerlo todo eso en un día con todo el deseo que tiene la gente hay posibilidades físicas de un organismo la gente ya necesita descanso y yo por ejemplo siempre recomiendo el día del Hermitage si existe esta posibilidad no planificar nada más cuando yo hago programas para mis turistas yo normalmente hago el Hermitage después una comida y después vamos a hacer un paseo en un barco sentados ya no nos movemos la ciudad se mueve nosotros sentaditos porque la gente va a andar mucho hay que estar de pie y la gente sobre todo de la edad avanzada cuánto tiempo puede estar de pie y por eso el Hermitage sí que invita a otros edificios y está promocionando mucho ahora visitar estos edificios que están aparte que no son tan grandes que son más cómodos y se puede llevar a la gente y también yo he visto una pregunta en cuánto tiempo se recorre todo el museo pero la respuesta es Ycaterina para ver 30 segundos en cada exponat понадобится 11 años entonces existe una estadística que ya está hecha hay 3 millones de obras de arte para ver cada objeto durante un minuto se necesitan 11 años si hacemos intervalos para comer y dormir y si no hacemos intervalos 5 años claro que nadie es capaz de hacer eso yo puedo decir en mi práctica mi tour más largo fue para los profesionales de museos nosotros estuvimos dos días enteros entrábamos por la mañana cuando abre el museo a las 10 y media a las 6 terminábamos al día siguiente volvimos e hicimos lo mismo dos días enteros o claro con intervalo para comer pero eso era la gente muy especial la gente con muchas fuerzas un turista normal dos tres horas como máximo cuatro horas y después ya necesita descanso y eso es normal y lógico yo misma ya necesito descanso después de cuatro horas normalmente entiendo que como van grupos mucho en los grupos el promedio son dos horas porque es muy difícil sacarlos y como bien dice Caterina y Tatiana es mucho lo que ven es mucho lo que camina y créanme que van tan sorprendidos que si es tanta la información que están recibiendo que de repente dos horas es muy buen tiempo dos horas pero además hay que agregar las tiendas donde quieren hacer compras ir a los aseos no sé alguien se perdió alguien quiere comprar una botella de agua y estas dos horas se convierten en tres horas totalmente totalmente pero es muy importante que vean la importancia del museo ya lo hablamos cuando tuvimos la presentación de Rusia cuando vimos la presentación también de los gastronómicos de World Experiences by Petra vimos la importancia de lo que es este museo yo textual recomendaría muy claramente cuando vayan a San Petersburgo si le dediquen un día a hacer la mañana el museo y como bien dice Caterina comida y en la tarde hacen un paseo pónganle una noche más si les piensan tres noches pónganle cuatro noches si piensan dos pónganle tres pero vale la pena que disfruten y disfruten un museo con tal acervo que es increíble para todos nosotros déjenme platicarles que vamos a hoy Tatiana nos mandó unas preguntas para hacer el Cajut para la gente que no lo ha hecho anteriormente los invito a participar entren a la página www.kahoot.it aquí se van a ir al PIN que es el 4461851 ponen su nombre como veo Maribel viajando a bordo MGM y aquí ponen su nombre y se ponen listos y ahorita en un minuto Arturo va a empezar este juego para que arranquemos y veamos qué tanta atención pusimos en esta visita tan importante de un museo como es el Hermitage no Arturo me ayudas empezando por favor con el juego para ir viendo lo que aprendimos son ocho preguntas el museo Hermitage con Petro Operador ¿en qué edificio podemos encontrar la colección de pinturas francesas de la segunda mitad del siglo XIX y XX? Margot 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 Margo, Lucy y Lali. Vamos a la siguiente. ¿Cuántos artículos tiene la colección del Museo Hermitage del Estado? ¿Cuánto dura el recorrido general del Museo? Vamos a la siguiente. Erika Roy y Ibelia. Vamos a la siguiente. ¿Hay algún programa antes y después de la inauguración oficial del Museo? Lulú, Cecilia y Erika. Vamos a la siguiente. Quinta, ¿puedes visitar los almacenes y talleres de restauración? Vamos a la siguiente. Cecilia, Lulú y Paco. ¿Cuántos años tiene el Museo Estatal del Hermitage? Vamos a la siguiente. Cecilia, Lulú y Víctor, 54. Séptima, ¿qué animales viven en el Museo del Hermitage y se convirtieron en su símbolo? ¡Uy, los gatos! La siguiente. Víctor, Lucy y Lulú. La siguiente. Última pregunta. ¿Qué escultura de Miguel Ángel de Bonarotti puedes ver en el Museo Estatal del Hermitage? El joven en coclillas. Muy bien. A ver, ¿cómo quedó en tercer lugar? Erika Castaño, segundo, Lucy L. Y primer lugar, Víctor, 54. Muchas felicidades a los tres por participar. Y como bien les digo, es una parte en la que buscamos divertirnos y seguir jugando un poco y aprovechando este espacio. Aquí, una de las preguntas. ¿Cuando vas en grupo, entras por diferente entrada o tienen que hacer la fila? No, aquí existen entradas diferentes y cuando reservamos las entradas, eso no son las mismas entradas por las cuales va la gente. Y en la entrada te está indicado dónde tienes que entrar. Por eso depende a dónde te mandan, ahí vas y tienes que cumplir estrictamente. Y por dónde has entrado, por ahí tienes que salir también para distribuir un poco la cantidad de gente. Eso es bien importante. Yo, siempre cuando hablamos de los circuitos y todo lo que hacemos en Petri y en Travax, obviamente es hablar que cuando vas en grupos, le ganas tiempo al tiempo. Hablamos de que si en grupo vas al Hermitage, entras por una salida puntual, entras por una entrada puntual y te evitas muchas horas. Lo mismo nos pasa en Museos del Vaticano, lo mismo nos pasa en la Torre Eiffel. Siempre es importante ir con grupos en esto y son de los beneficios de hacer un viaje como estos. Yo estoy muy contento, realmente tuvimos una presentación increíble, pero antes de irnos me van a regalar unos minutos porque el video que me compartió Tatiana es increíble. Viene en inglés, pero sí quiero que lo vean porque es muy bonito el sonido que tiene el reloj que muchos de ustedes tenían muchas ganas de verlo. Y se los voy a compartir en un segundo. ¡Suscríbete al canal! Para más de dos años, un item único ha sido mantido en la colección de Hermitage de Estado en St. Petersburg, invariablemente emocionante de la admiración general. Es el famoso Peacock Clock, creado en los 1770s por un excelente goldsmith británico, James Cox, quien se convirtió bien conocido durante su vida como el inventador de automata unícales. El clock es no solo un automata de automata de su tiempo con un mecanismo intrínico, sino también un trabajo real de arte. En un avión, un pecado, un pecado, un coquero, un ojo, y un árbol sienten en las brancas de un árbol. Cuando acostumbrado, especial mecanismos set las figuras de los árboles en movimiento. El dial es hidden en el cap de un mushroom, que crece bajo el árbol. En el cap, hay un slot que muestran los romanos y arabes en el número de numeros, que indican horas y minutos. El dragonfly, que resta en el mushroom, sirve como la segunda mano. Cuatro mecanismos separados se combinan en el clock. Tres de ellos, que setan las figuras de los árboles en movimiento, mientras que el cuarto es el movimiento actual del clock. El automata fue ordenado por el Prince Patián como un regalo a la esposa de Catherine the Great. En 1781, el clock fue trabido a St. Petersburg en piezas, y en 1794, un mecánico talentoso, Iván Gullivan, lo estableció en orden de funcionamiento. En 1797, el clock fue transportado de Tavrida Palace a la pequeña hermitage. Cada domingo en la sala de pavilla, los árboles de los árboles en el árbol encendado vienen a la vida. La admiración emocionante de los visitares. El clock de pavilla en el hermitage es el único automata de James Cox que nos va a llegar a un alterado y en una condición de funcionamiento. La condición en la sala de pavilla en el árbol encendado está en el arrojado. La condición en el árbol encendado está en el árbol. La condición en el árbol encendado está en el árbol. La condición es su caridad de la memoria. ¡Gracias! ¡Gracias! De nada, puedo invitar a la gente también, si alguien tiene deseo, a mi canal de YouTube que tengo, que se llama San Petersburgo 2020 en español, donde podrán encontrar bastante información sobre otros lugares interesantes de San Petersburgo y sobre Rusia. Y en Facebook soy administradora del grupo que se llama San Petersburgo. Bienvenidos todos. Ahí también tenemos mucha información. Increíble. La página, la página San Petersburgo. Muchas gracias. Teníamos muchas ganas de enseñar esta sorpresa, como ya se las había dicho, y creo que cumplimos con todas las expectativas. Una gran presentación de Caterina, muy amable, a Olga, a Tatiana, que hicieron posible que el Museo Hermitage llegara a los webinars que estamos haciendo en Petra. El webinar número 76. Tuvimos esta gran sorpresa de la semana 16. Muchas gracias a todos. De las maravillas naturales que tiene. Para mandarte las entradas del Museo Hermitage cuando participes o vayas por allá. Muchas gracias y saludos a todos. Saludos a todos. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.